¡Adao, adao, adao, aya! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Quién está aquí?! ¡Adao, está ahí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños querido Blue! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Hola, señor EO! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Qué tal las acciones en la bolsa? ¡Excelente! ¿Quién las compró? Todo tipo de capitales y casas de bolsa. Es algo técnico. La cuestión es que... el futuro de la compañía está asegurando. ¿Qué bien? El final, gracias. Gracias. Y gracias por el regalo. De nada. Sé que le darán buen uso. Ya lo hice. ¿Cuánto tardaría en producirlo en gran escala? ¿Semanas? ¿Por qué? ¿Panean esparcir la toxina en el aire usando el agua potable? ¿El agua no puede esparcir un inhalante? ¿Qué? A no ser que usen un emisor de microondas para vaporizar el agua de las tuberías. Un emisor de microondas como el que Industrias fue en extravio. ¿Extravio? Él me despidió por hacer demasiadas preguntas. Necesito que vuelva el laboratorio a la hora y el amor el más antídoto. La policía necesitará muchos litros de ese suero, ¿sí? Mi tarjeta de acceso fue inhabilitada. Pero eso no lo va a detener, ¿verdad? Supongo que no. Bruce, hay una persona aquí que debo presentarte, ¿ven? Ahora, espero pronunciarlo bien. Señor Ra's al Ghul. ¿Usted no es Ra's al Ghul? Yo lo vi morir, pero Ra's al Ghul no es inmortal. ¿Y sus métodos sobrenaturales? ¿O fueron trucos sucios para omultar tu identidad, Ra's? Un hombre que pasa las noches trepando los edificios de ciudad gótica no criticaría mi doble identidad. Te salvé la vida. Te advertí sobre la compasión, Bruce. Esa es la luz. Esto es entre tú y yo. Deja que se vaya la gente. Si quieres, puedes explicarles la situación, Bruce. Amigos. Escuchen. Ah, quiero agradecerles por estar aquí y consumir todo mi licor. No, en serio. Sé que por ser un Wayne, ustedes siempre estarán aquí en mi mansión como parásitos, abusando de mi hospitalidad. Así que brindo por ustedes gracias. Es suficiente. No, he terminado. A todos ustedes, gente falsa, ustedes, gente hipócrita, despreciables, saturadores, que me sonríen por comprobar... Gracias. 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 Gracias.